Y otra noticia destacada es la entrega de la senadora Piedad Zucardi en las últimas horas a las autoridades para enfrentar un proceso por supuestos nexos con grupos paramilitares. Angie Camacho se encuentra en el búnker de la Fiscalía donde permanece detenida la congresista. ¿Qué detalles se conocen de su situación, Angie? José Fernando, Luz Helena, buenas tardes. Los saludos del búnker de la Fiscalía en el occidente de Bogotá porque en este punto pasó su primera noche la congresista por el partido de la U, Piedad Zucardi, a bordo de un vuelo comercial proveniente de Ciudad de Panamá. A las 10 de la noche la congresista arribó al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Allí inmediatamente la esperaban miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Recordemos que Zucardi se entregó de manera voluntaria. Inmediatamente es trasladada a este punto. Noticias Caracol pudo establecer que hacia las 2 de la madrugada miembros del CTI realizaron todas las pruebas fotográficas y dactilares, un procedimiento de rigor en este tipo de procesos. Piedad Zucardi es investigada por la Sala de la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. ¿Pero quién es esta mujer considerada un peso pesado de la política en la costa caribe? Veamos. Piedad Zucardi es conocida como la varonesa política de Bolívar y llegó al Congreso de la República en julio de 1998 como senadora por el Partido Liberal. Militó en esa colectividad hasta el año 2005, cuando pasó a las toldas del partido de la U para apoyar al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. En 2010 obtuvo alrededor de 75 mil votos. Zucardi ha sido cuestionada por su cercanía con políticos que enfrentan procesos judiciales como su esposo el ex senador Juan José García, quien fue condenado por peculado. Además su cuñado el excongresista Álvaro García, quien fue encontrado responsable dentro del proceso de la parapolítica. Pero los problemas de Zucardi comenzaron en el 2011, cuando la Corte Suprema le abrió investigación preliminar por las declaraciones del paramilitar Manuel Antonio Castellanos, alias El Chino, con quien supuestamente habría hecho pactos para lograr su elección. Dos años después la Corte ordenó su captura con fines de indagatoria, para que explique si se reunió con los paramilitares del bloque Montes de María. Tras conocerse la noticia, Zucardi, quien estaba fuera del país, a través de un comunicado aseguró que regresaría a Colombia para enfrentar el proceso. Se espera que en las próximas horas la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia programe la diligencia de indagatoria. Información desde el búnker de la Fiscalía Angie Camacho, Noticias Caracol.